Cerca de 200 pobladores del distrito 26 de octubre realizaron una caminata por la seguridad de cada vivienda dentro de este distrito, donde con carteles exigieron el apoyo de las autoridades para culminar con la delincuencia dentro de cada sector. Con apoyo policial, estos manifestantes llegaron hasta el frontis del Poder Judicial en Piura, donde expresaron su pedido de lucha por la muerte de jóvenes y madres de familia víctimas mortales de la delincuencia. Es la primera marcha por la seguridad que se dominó Mi Barrio Seguro. Se observaron adeudos de diferentes archivos policiales presentados este último año, entre ellos el docente Heidi Crisanto Cruz, donde su esposo exigió justicia para este caso pidiendo apoyo, pues señalaría que ya no cuenta con dinero para costear un abogado y exige justicia por la muerte de su esposa. Lo primero que tenía que ver es sobre la violencia de acá que hay en el sector también el 26 de octubre. Y quizás toda la población de Piura. Lo que quiero es que me hagan justicia para mi esposa que me... ¿Su esposa fue víctima de dos delincuentes en el grifo? Y yo espero justicia de los fiscales, de los jueces, que me hagan justicia. Eso es lo único. Asimismo como este caso, fueron varias las familias que denunciaron no contar con garantías para los casos de asesinato de sus familias, donde más de uno solicitó justicia para cada caso y cada muerte presentada dentro de la región de Piura. En las próximas horas, Piura nuevamente reunirá a la población de todas las provincias, quienes se unirán contra la ola de delincuencia que a diario se presenta en nuestra ciudad. Aquí están los alumnos de la Unión de la Ciudad. Gracias. 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 Gracias.